El señor Durraz A él y a su matón Gos Hanna Pero yo no, no puedo aguantar y callar ¿Slayden? ¿Le ha molestado él? Claro, ya me tenía casi arruinado Él obliga a los negociantes a aceptar sus condiciones Quien no paga lo que él diga se arruina Eso que dice es difícil de creer Mi padre le ayudó a él a empezar su negocio de transporte Slayden y su hija son buenos amigos nuestros Sí, son buenos amigos de ustedes Eso es lo más que le ha ayudado a él Para arruinarnos a todos nosotros El señor Durraz El señor Durraz ¡Alto, Joe! Devuelva esa carga al sitio donde la consiguió Yo no le comprendo, Gos Eso de transportar cargas no le toca a usted Su padre tiene contrato con transportes Guasho No llevo carga pesada, son cosas pequeñas del rancho Claro, por una carretera pública y esto por ley es territorio de Slayden Esto no es de nadie Y yo puedo llevar una carreta por una vía pública, Gos Yo le digo que no puede Aún así pasaré ¡Soy! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que su hermanito se cure muy pronto. Adiós y gracias. ¿Por qué hizo eso? Queremos hablar de Tom Sladen. ¿Y para eso tenemos que encerrarnos tanto? Usted conoce bien a Sladen, ¿verdad, Ben? Que si le conozco. Claro, sé que antes de que él viniera aquí había dos compañías de transporte malas. Nuestros pedidos se perdían a menudo y los inspectores eran ladrones. Y ahora el único ladrón es Sladen. No olvide cómo ha subido sus precios. Si continúa así nos llevará a la quiebra. ¿Pero ninguno ha ido a hablarle en nombre de los demás? Sí, Bill Haney lo hizo. Y la noche siguiente se incendió su almacén. Nadie sabe qué le ocurrió. Aguarden. ¿O dirán que Tom lo incendió? No sería él, pero casi. Tiene a Ghost Hannah y sus hombres para que hagan esos trabajos. Así no le pueden acusar a él de nada. Como usted... fue quien le ayudó a él cuando vino, queremos que le hable ahora. No sería justo que nos pasara lo que le ocurrió a Bill Haney, Ben. Lo haré. Lo creo razonable. Hay otra cosa. No diga que se lo pedimos, ¿ah? No diga que se lo pedimos. Hola. Lamento haberte hecho esperar, pero como ves, ahora llego. ¿Cómo? Adivina quién acaba de venir. No sé quién. Mi hija Karen. ¿Ya terminó sus estudios en San Francisco? No, los dejó. ¿Recuerdas lo que me costó que la aceitaran en la universidad? Pues ahora quiere estar aquí conmigo. No sé si enfadarme o sentirme halagado. Me imagino que te sientes halagado más que nada. Tú me comprendes porque tienes tus tres hijos. Quizá tres años de universidad basten para una chica. Le conviene conocer la vida, lo que no está en los libros. Le conviene... Si lo que va a conocer no le hace daño. ¿Para qué querías verme, Ben? Tom. ¿Quieres arruinar a tus clientes? ¿Qué pasa? ¿Protestan? Tal vez. Escucha, subí mis tarifas porque tengo gastos mayores. Tom. ¿No la subiste para mí aún? Tú eres un amigo y además me ayudaste mucho cuando comencé aquí. Si no les gustan mis métodos que firmen contrato con San Duras. ¿Él se va de aquí? Porque le eché yo. Si lo dejo empezar, otros querrán hacer igual. Y habrá entonces varias compañías luchando entre sí. Eso no conviene. No, a ti no. Serían rivales tuyos. Tú tienes que comprender mis razones. ¿Cómo creaste tú el imperio de la Ponderosa? Con sudor y con trabajo, Tom. Tú no tuviste ninguna competencia como yo. Claro que la tuve. Desde el comienzo aún la tengo. El transporte es un negocio distinto a un rancho. No hay ni qué discutirlo. Ben, te voy a enseñar algo. El mejor invento desde la creación del mundo. La rueda. De ella dependo yo. El territorio de mi compañía, la Guasso, está aquí. El negocio es relativamente pequeño. Pero algún día todo el país dependerá de la transportación. Y yo voy a controlarla. ¿A cuántos hombres deberás arruinar y cuántos almacenes debes quemar antes de lograrlo? No entiendo lo que dices, Ben. ¿No? Escucha. Tengo una hija. Quiero darle lo mejor. Eso hiciste tú por tus hijos. Le voy a dejar una herencia. ¿Herencia? ¿Una herencia de qué? ¿De vergüenza y odio? De mucho cuidado. No lo va a agradecer. Papá. Hola, Joss. Me alegro de que llegaras. Ya iba a buscarte. ¿Qué pasa? ¿Quién está adentro? El doctor. Le trajimos porque Joe está herido. ¿Qué ocurrió? Le dieron un balazo en un hombro. ¿Qué tal está? No tan mal como podría ser. La herida es limpia, pero perdió mucha sangre. Joe. ¿Cómo te sientes, hijo? Hola, papá. ¿Qué te pasó? Venía con la madera en la carreta desde la tienda. La gente de Slayden quiso detenerme. No hice caso. Y Joss me hirió. Quedé sin sentido. ¿Qué dice usted, doctor? Que descanse diez días y se curará sin dificultades. ¿Quiere ayudar a Joss a llevar a Joe a su habitación arriba? Cómo no. Papá. ¿A dónde vas? Tengo que ver a Slayden. ¿Quieres que vaya contigo? No, Adam no está. Debes quedarte y cuidar a Joe. ¿Llego? ¿Llego? Sí. Y bien hacia acá. De allá. Hola, ven. Te esperaba. Pasa adelante. ¿Quieres beber algo? Quiero una explicación. Por lo de su hijo. Se lo advertí. Tiré porque él quiso sacar su revólver. Eso es todo. No lo creo. ¿Por qué él no me dijo que había sido así? Bueno, es probable que olvidara decirlo. Está herido. Es natural. ¿Se siente mejor? ¿Qué le dijo usted a Joe antes de disparar? Que no siguiera. Tenemos orden de no dejar pasar a nadie con carga. Anuncié en público que la compañía Washoe protegerá sus intereses. Ya te lo dije esta mañana, Ben. No quiero competencia. Y él llevó una carga de madera a pesar de que tienes contrato conmigo. Tú y yo no tenemos contrato. Queda cancelado desde ahora, Tom. Si eso es lo que quieres, estás en tu derecho, Ben. Pero si lo haces, debo advertirte que esta rueda seguirá moviéndose hacia la ponderosa y sobre ella. Y si se empeña en retarnos, será mejor que... Que tenga vaqueros que peleen contra mis ayudantes. Los que buscan pelear son ustedes. No yo. No evitaré pelear. Te dije ya que lo de Joe fue accidental. Si no me crees, cumplo con advertirte del gran riesgo que corres. Claro. Si yo fracaso, fracasan todos. No, Ben. Si vences tú, vencerán todos. ¿Confiesas que él a catorden es tuyas? El jefe soy yo, sí. ¿Eres entonces responsable de lo que hizo él? Así es. Lo soy, Ben. Señor Caride, qué alegría hallarle aquí. Hola, Karen. ¿Y los muchachos? ¿Qué tal está Joe? Pregúntale eso a tu padre. ¿Ocurre algo? ¿Por qué me dijo eso? Por nada. Es solo un pequeño desacuerdo de negocios que hemos tenido. Quiero que conozcas a mi capataz, Karen. Gus Hanna. Hola, señorita. Hola. Voy a inspeccionar el almacén. Bueno, espero que esté a gusto aquí. Gracias. Yo también. Bonitas flores. Las buscaste para mí, ¿no? Sí, claro que sí. En cuanto al señor Caride... No, fue solo un pequeño desacuerdo. No es nada serio. Pero ocurrió otra cosa. Que Gus hirió a Joe Caride sin querer esta mañana. ¿Le hirió? ¿Cómo? No te alteres. Fue un accidente y no quedó herido de gravedad. Pero viste ya que a Ben le afectó el asunto. Era de esperarse. Joe es su hijo. Iré ahora a la Ponderosa a ver cómo sigue Joe. No, espera, Karen. Quisiera que no fueras. ¿Por qué no? Pues, creo que es mejor aguardar a que los ánimos se calmen y Ben se dé cuenta de su error. No tardará mucho. Pero mientras tanto, te diré lo que haremos. Ven conmigo. Te llevaré al hotel y te compraré la mejor cena que se consigue en este pueblo. En el restaurante me reservan una mesa. Obstrucción del paso en una vía pública y agresión con un arma de fuego. Son graves las acusaciones, Ben. ¿Duda que tenga un fundamento? Solo dudo que consiga algo con esto. Slayden tiene sus debilidades, sí, pero es difícil de vencer. ¿No lo han acusado en el pueblo nunca antes? No oficialmente. Todos se quejan, hablan de él. Pero hasta ahora nadie se había atrevido a acusarlo. Yo soy algo así. Si hay que detener a un hombre, me tienen que dar una razón. Necesito al menos una orden judicial. Es imposible proteger a los que tienen miedo. Bill Haney no temió, ¿recuerda? Cuando se incendió el almacén de Haney no hubo testigos. Apresar a alguien sin tener pruebas es inútil. Al fin y al cabo hay que soltarlo. Ahora hay más que solo sospechas. Le llevaré la orden judicial si usted la hace. Yo no le temo a Tom Slayden. Llevar la orden es trabajo mío. Bueno. ¿Slayden? Oh, ¿qué tal algo así? Sírvele, Gus. No, gracias. Traigo una orden para detenerle. ¿Cuál es la acusación? ¿Carrot? Sí. Con que fue llorándole a la ley, ¿eh? Creí que sabía luchar solo. Le pasó el mal rato a usted. Ben Carrot sabe hacerle frente a cualquier situación. Solo que esta me corresponde a mí, no a él. Vaya, al parecer a todos ustedes les agrada que yo vaya a la cárcel, ¿verdad? No, no hemos dicho eso, señor Slayden. No, pero es cierto que les agrada, no van a negarlo. Oh, Cartwright solo ha hecho uso de sus derechos ilegales. Y nadie le culpa por hacerlo. A su hijo lo hirieron. Al menos estoy al tanto de lo que piensan. Me entregaré algo así. Tenga. Puede prestar fianza en cuanto yo telegrafí al juez Meissner. Y él me diga cuánto debe pagar. No voy a prestar fianza. La próxima sesión del juzgado aquí será dentro de un mes. Sí, lo sé. No se pensará quedar en la cárcel hasta entonces, ¿eh? ¿Y por qué no? Conviene descansar en ocasiones. Voy a decirle a Karen dónde estaré. Pero cuidado con asustarla. Yo me encargo de eso. Bueno, pues andando. Andando. Bien, señores. Apuesto 100 dólares a que la compañía Washoe le gana a La Ponderosa. ¿Quién cree que no? Nadie se atreve. No puede hacer eso, ¿verdad, Alguacil? ¿Quién se lo impide? Cualquiera puede cerrar su negocio si es que le vienen ganas. Pero es que yo no he encargado provisiones para el invierno. Si llegan las nevadas me arruino. Yo también. Y casi todos los comerciantes. Usted es Alguacil. ¿No le puede obligar a abrir? No. Pero si a alguno de ustedes se le ocurre una solución, les ayudaré. Tiene que ser algo legal. ¿Alguacil? Quiero ver a mi padre. ¿Me puede llevar a la cárcel? Desde luego. Si les vieras, papá. Es terrible. Están todos en la calle y... Y se callaron cuando vieron que yo venía. Están muy descontentos. Pues claro. Y me alegro. Eso es lo que yo buscaba. ¿Pero por qué? No te entiendo. Oye... Tú decidiste dejar tus estudios y venir conmigo. Pues tienes que hacerte cargo de que la vida es distinta a lo que dicen los libros. Papá, yo creí que los del pueblo eran tus amigos. Aquí yo lo que tengo son clientes, Karen, no amigos. ¿Ni siquiera los Carrite lo son? El señor Carrite fue quien te recomendó en esta región. Es un hombre bueno, decente. Los conozco. Sé muy bien lo que es cada cual. Son como los jefes que tuve yo una vez. Que se consideraban decentes. Siempre los recordaré. Toda la vida. Me hacían trabajar dieciocho horas al día y no podía ni mantenerte a ti y a tu madre. Y cuando falleció ella no tuve ni con qué pagar el funeral. Hemos sido felices aquí, ¿no? Quisiera que las cosas siguieran así. Nada cambiará. Te lo prometo. Yo voy a crear un imperio para ti, igual que hizo Carrite para sus hijos. Y él no podrá detenerme. Escucha. Creo que es mejor que vuelvas al hotel. Dile a vos que quiero que te dé dinero para lo que te haga falta. Yo voy a ir a la Ponderosa. Tú estabas enfadado y el señor Carrite también. Yo... Yo tal vez pueda remediar lo que ha pasado aclarándolo. No quiero que hagas eso, Karen. Mejor sería que te agradara. Porque como sea lo haré. Hablaré con Joey, con el señor Carrite y resolveré esto. Te aseguro que si vas allá te llenarán la cabeza de mentiras. Porque yo no podré defenderme. No lo harán. Estás muy equivocado. Bueno, si estás decidida, anda ya, Karen. Adelante. Karen. Hola, Joe. Supe que habías vuelto. Qué alegría me da ver. Gracias, igual digo yo. Ven, siéntate. No te esperaba. Lamento que pasara eso. Papá me contó cómo ocurrió todo. ¿Ah, sí? Sí, por eso quise verte enseguida, Joe. Esta situación debe resolverse. ¿Te dijo tu padre lo que pasó hoy? ¿Qué fue lo que dijo? Que él y el señor Carrite tuvieron un desacuerdo sobre una pequeñez de un contrato y que todo se arreglaría sin duda. ¿Y de mi herida? Pues acerca de eso dijo que... que Ghost te había herido sin querer. ¿Y tú se lo creíste? ¿No es cierto? No. Te aseguro que Ghost sabía lo que hacía. ¿No es eso lo que dijo papá? Karen, yo sé que tú lo quieres, pero... Hola, Karen. Vi tu coche afuera y me preguntaba de quién sería. Señor Carrite, yo he venido a rogarle que retire la acusación que hizo contra mi padre. Quiero que lo dejen libre. Lo puedo, Karen. Sería injusto. Karen, escúchame. No quiero herirte, eres mi amiga y te aprecio. Pero en lo que concierne a tu padre... No, calla, basta ya. Sí, tienes razón. Alguien dijo que me iban a llenar la cabeza con todas sus mentiras. Debiste dejarme desengañarla. No. Ella quiere a su padre. Entre ellos... No intervendré nunca. Hola, Ben. Hola, Oliver. ¿Qué tal? Hola, Tom. Ben. Hola, Ben. ¿Qué pasa? Es preciso que hablemos de la situación actual del pueblo. ¿Qué situación, Oliver? Slayden no da servicio de transporte. No entra mercancía ni sale. Cuando esto se sepa, todos querrán comprar de más, por miedo. Casi no tenemos mercancía. Él quiere que yo me retracte. Lo hace por eso. Retráctese, Ben. Pero no puedo. ¿No pedían ustedes que le detuviera? Claro, Ben. Pero es que sus servicios se necesitan. Y ahora mismo... Si vienen las nevadas pronto, hombre, arruino yo. Si pedimos provisiones acá, Son City tal vez las entregue una compañía de allá. No, nadie se atreverá a desafiarle, Ben. Le tienen miedo todos. Yo tengo aquí caballos y carretas. Cada cual traerá lo suyo por su cuenta. Esa no es solución. No olvide a Goss con sus hombres. Usted tiene que ceder, Ben. Oh, sí. Y la próxima vez, Slayden querrá más. Está bien. Cerrado. Cerrado por falta de mercancía. Cerrado. No hay mercancía. Cerrado por falta de mercancía. ¿Hola? Hola, Ben. Quiero... Quiero entrar a Blasleyden. Sí. Está en su celda sonriéndose como el gato que se tragó al canario. Cuidado. Oh. Oiga. Esa sonrisa yo la he visto antes. No está contento aún. Algo trama, Ben. Hola, ¿qué tal, Ben? Gracias por venir a verme. ¿Por qué has causado todo esto, Tom? Todavía lo preguntas viendo que estoy en la cárcel. Tú hubieras podido dar la fianza. No sabías lo que ocurriría si no había transporte. Hago lo que tengo que hacer. Para que todos se acaten tus órdenes. A ver, di lo que pides. Te interesa la gente de aquí, ¿no? Y lo acaba. Sí, te lo diré. Quiero que me ayudes. Retira todas tus acusaciones contra mí. Y luego harás otro contrato conmigo en público. ¿Qué te has creído que eres? Soy lo que no has sabido comprender, tú. Yo soy quien manda. Ben. Recibió un telegrama. Al parecer, Oliver y los demás se pusieron un poco impacientes. ¿Por qué lo dice? Apelaron al gobernador. Y él envía al juez Meissner a celebrar una vista especial enseguida. Llegará mañana. No hará falta que ese juez venga. Todo se arregló. Tú vas a hablar con el alguacil, ¿verdad, Ben? ¿Alguacil? Le voy a acompañar cuando reciba al señor juez al amanecer. Ben. No seas tonto. No creas que esos cobardes se atreverán a declarar. Si luchas, vas a luchar solo. Bien. El jurado está deliberando ¿Cuánto crees que tarden? Qué sé yo, supongo que bastante Karen, Karen, aguarda Lamento todo lo ocurrido ¿Qué? ¿Que lo sientes, dices, después de lo que declaraste? Tú y Duras y tu padre quieren enviar a papá al presidio Todo lo que hice fue decir la verdad ¡El jefe ganó! Y fue tan fácil, el jurado solo tardó dos minutos Apuesto a que nadie más ha sido absuelto tan pronto Joe, ¿qué te parece? Y eso que los que él quiere arruinar eran del jurado Ahora no habrá quien aguante a esos tipos El veredicto que dieron ustedes nos sorprendió, Oliver Verá, solo nos interesa ser lo mejor para todos, Ben La verdad es que quizá ocurrió como ha dicho Goss Es posible que él disparara en defensa propia No sé siquiera No sé siquiera Otro brindis por el triunfo del jefe Ahora sí que los cayó a todos, ¿eh? Vean quién llegó El señor Oliver, el presidente del jurado ¿Quiere brindar, señor Oliver? Me han enviado los demás a conversar con usted Ah, sí ¿Querrán que les diga cuándo echaré a rodar las carretas? Eso es, nos gustaría saber cuándo abre sus oficinas Goss, anda con los muchachos a la cantina a seguir la fiesta El señor Oliver y yo tenemos negocios que discutir ¿Oyeron, muchachos? A la cantina, el jefe invita Le contestaré a su pregunta enseguida Las carretas comenzarán a rodar cuando se firme un nuevo contrato ¿Uno nuevo? Sí, señor Durante mi reciente encarcelamiento Tuve tiempo de adquirir las facilidades de otra compañía Ahora podré dar servicio de transporte desde el estado de Omaha hasta la costa Eso es estupendo, claro, pero serán iguales las tarifas, ¿no? No, un poco más altas Pero nos arruinará, no podemos aguantar otro aumento Vamos, Oliver, domínese, baje la voz Discutamos esto como caballeros Sigan, muchachos Hola, señorita Karen Los muchachos celebran el resultado del juicio ¿Dónde está mi padre, Goss? Le dejé en su oficina Pero no debe interrumpirle ahora Está hablando de negocios y usted sabe cómo es él Nada es más importante que los negocios Pues yo voy a alejarlo de ellos un poco Aunque sea por hoy Oiga, linda, ¿por qué no viene conmigo? Yo creo que usted y yo debíamos conocernos mejor Venga, beberemos unos tragos mientras su padre termina sus negocios con el señor Oliver No, gracias, Goss No quiero nada Me gustaría hablar con Oliver también Voy a darle las gracias por ayudar a mi padre en el juicio ¿Las gracias? ¿Cree que él quiere solo eso? Espera más No entiendo, Goss No es nada, olvídelo No se preocupe usted por eso ahora ¿Entonces lo absorbieron por otro motivo? ¿No porque él fuese inocente? Escuche, linda Ese Oliver es igual a los demás aquí Quieren seguir con vida Eso es todo Entonces lo que dijo el señor Cartwright Era verdad, ¿no? ¿Con qué era cierto? Aquí nos odian y nos temen, ¿no es eso? Oh, señorita, una chica tan linda como usted no debe ocuparse de esas cosas Su padre y yo nos encargamos de... ¡Eh! No hay discusión posible Acepte el aumento de la tarifa y cóbreselo a sus clientes No van a tolerar el aumento como no voy a tolerarlo Ellos no tienen ni voz ni voto aquí, ni usted tampoco Ben tenía razón, nunca estará satisfecho Querrá más y más Quiero todo lo que el mercado aguante Esta vez ha ido demasiado lejos ¿De veras? ¿Y a quién cree usted que le está hablando? Yo le puedo reinar así de fácilmente Quien manda aquí soy yo, no lo olvide usted Si hace falta, apelaremos al gobernador territorial Pues adelante, apelen ¿Qué va a hacer él? ¿Enviar las tropas aquí a deshacer un contrato legal entre ustedes y la compañía Wassel? No sea idiota Acabe de firmar ese contrato si quiere salvarse Traeremos nuestra propia mercancía si es necesario No se atrevan a intentarlo ¿Es que no les enseñé nada con lo que les hice a Sumner? ¿Heinig? ¿A tu ras? ¿Quiere decir con lo que le hizo a Joe Cartwright? Dígalo claramente Sepa que Ghost Hanna es muy buen tirador Y que al próximo que me contraríen no le disparará en el hombro Hola Karen Pasa, ya me iba a buscarte Oliver estaba a punto de irse Te prometí celebrar lo del juicio contigo Te oí, oí lo que le dijiste acerca de Joe ¿Tú matas por conseguir lo que quieres? Karen, escúchame Nadie mató a Joe Es que tenía que darles una lección Dio la casualidad de que el herido fue un Cartwright Joe ¿Tú te has creído que eres dueño y señor del territorio? Oye, no hables así No te doy derecho a criticarme ¿Criticarte? ¿Te digo por qué yo dejé el colegio en verdad? Porque las otras chicas me decían lo que oí aquí ahora Por eso vine Todo el mundo te conoce a ti Si todos menos yo Negué que fuese cierto Te defendí He tenido que ver yo misma lo que ocurre contigo Karen, vuelve al hotel Y luego volverás a San Francisco ¿De qué va a servir eso? En ningún colegio lograrán enseñarme lo que aquí he aprendido Abra, ven Soy yo, Oliver Quiero hablarle Ya voy Hola, Oliver Hola, Karen Se trata de Slade Quiere aumentar las tarifas al doble ¿Qué? Al doble, sí Si lo aceptamos al fin y al cabo no se arruinará El alguacil fue a la capital del territorio a pedir ayuda al gobernador Pero mientras tanto ha cundido el pánico ¿Pánico? No quedan alimentos No me había dicho que todos habían comprado provisiones de mal Algunos no lo hicieron Esto va a ser un lío grave Y tardará en llegar la ayuda de la capital sin duda Claro, seguro Deje que piense Aquí en La Ponderosa hay comida para todo el pueblo Slade no nos dejaría llevarla Habría que luchar Sí Oliver Vuelva usted allá Reúna unos cuantos hombres Vamos a matar unas reces para enviarlas Y por la mañana podrán llevarlas al pueblo en la carreta Usted y los otros volverán temprano por la mañana Sí Ven, lamento mucho lo que pasó hoy Si no le hubiéramos apoyado a él Oliver, eso ya pasó Nos vamos, Karen ¿Puedo quedarme con usted? Ahora no tengo a dónde ir Pues claro que sí, quédate Karen Mira a ver si vienen Oliver y los demás Quedaron en llegar temprano Sí ¿Qué pasará si él no logra convencer a la gente para que venga con él? Si vamos solos, Slade nos ganará la pelea Pues, aunque ellos no vengan, yo iré, papá No voy a dejar que Slade se jacte de que no luchamos Eso mismo digo yo Tú no irás, tienes un brazo inservible Pero sé disparar con el izquierdo mejor que tú con el derecho ¿Y conmigo no cuentan? La verdad es que nos vas a hacer falta Pues andando Llegó Oliver Vaya, ¿y los otros? Slade ya sabe el plan Goss y sus hombres fueron y asustaron a todo el pueblo ¿Y se acobardaron? Muchos sí, pero hubo algunos que no se dan por vencidos ¿Y dónde están? Están saliendo del pueblo uno a uno para despistarlos Nos encontraremos en Whitehorse Canyon Bien A ver qué ocurre Vámonos Cuida tú la casa, carne Vamos, ya, vamos Es Adam Hola Me alegro de verte ¿Puedo ir con ustedes? No esperaba que llegaras hoy Nos metimos en un lío difícil Sí Sí, eso oí decir allá y vine enseguida Ponte detrás de la carreta Quietos, quietos Hay que dejar descansar a los caballos La carga es pesada y el camino largo Alcantar ¡Gracias! ¡Cargray! Aguarden ¡Cargray! ¿Me oyes? Eh, Mike Súbete a aquellas rocas Y colócate al otro lado Sí Adam Tú vigila lo alto de esa roca Hijos Tú los árboles ¡No voy a dejar que nadie pase! ¡Con que váyanse! Mataron a Mike ¡Es inútil, Ben! ¡Nosotros somos más! Y yo no quiero matar a ninguno ¿Se van a ir ahora o no? ¿Ven? Oye, me ven No quiero hacerles daño Pero si me obligan No tendré más remedio No podrían acusarme de nada Diré que los mataron los indios Y lo aceptarán ¡No habrá ni un testigo! Te equivocas ¡Karen! ¡Karen, ven para acá! ¡No iré! ¡Quiero verte cometer un crimen! Los defiende a ellos Aprecia más a los Cartwright Que a usted ¡Karen, soy tu padre! ¡Recuérdalo! ¡No lo eres! ¡Aquí me quedaré! ¡Karen! ¡No seas tonta! ¡Agáchate! No, señor Cartwright Si él les asesina a ustedes Deberá matarme a mí Me voy con ustedes ¡Agáchate! ¡Karen! No se va a ir con nadie ¿Y tú, no disparas? ¡Te llegó la ocasión! ¡Liquídanos de una vez a todos! ¡Así no quedará nadie en tu camino! ¡Oh! ¡Sorry! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Aun, a un saludo! ¡Dila! ¡Dila! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Oh, tal vez sí Todos tenemos que aprender Karen Vinimos a despedirte Casi desearía no tener que volver al colegio El tiempo pasará sin que te des cuenta Y al volver serás la primera bachiller de aquí Te están esperando Es mejor que subas Sí, voy ¡Hasta la vista! Adiós, Karen Que tengas buen viaje Bien, Tom Pues, Ben Tengo muchas cosas que hacer Muchas cosas que arreglar No sé por dónde comenzar, pero Creo que el mejor lugar es la oficina del alguacil Que te haya contigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!